El video ¿Y a dónde iremos a parar? Si nos volvemos a encontrar La tierra, todo sentado Pero me ha dejado aquí Y ahora sin ti, ahora sin ti ¿Y a dónde iremos a parar? 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 No, no, no ¿Y a dónde iremos a parar? 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 ¿Y a dónde iremos a parar?